Este es el Sikin, a quien no le gusta la salsa, y ahora con hip hop, desde los teques, este es para ustedes, para los que nos criticaron, esta es la segunda, cero racismo. Desde los teques, el negro y el blanco, papá, para los que seguían que no llegábamos, ok. No, soy, letra, tridimensionales, pero estilo originales, para los anormales, esto es brutal, criminal, fenomenal, original, y muy pronto, internacional, así es como suena, somos flacan guay, aunque muchos les duela, cantando en los teques, el miraje de Venezuela, a mí eso no me asusta ni que te prendas en candela, tu sueño es un cantante de aquí, de la nueva escuela, en la que represento, mi acata de los tristes, y para muchos lo que sueño es un tormento, ya no hay color, tampoco hay ruido, el mundo tiene que ver, Te lo hemos estudiado, tu estites el sentido, puso un comodín, y llama a un amigo, movimente una experiencia, algo más que saber, ganarás una cultura, algo más que aprender. Los MC de Venezuela, dotados en tarinas, somos de la nueva escuela, dándole, aunque les duela, con pases líricas, le van a sentir las escuelas. Los MC de Venezuela, dotados en tarinas, somos de la nueva escuela, dándole, aunque les duela, con pases líricas, le van a sentir las escuelas. Este es mi AK de rock, lírica potente que a cualquiera nos opaca, ustedes son el rock, pues marean con su palacia, y le tiran a los jicoperos con palabras falsas, nadie me alcanza. No le doy consejo a nadie, porque nadie me hace caso, se miran al espejo y es cuando ve su fracaso, solo vivo mi vida, yo como mejor me parece, saliendo de mi boca, palabras muy coherentes. Yo mando en mis sentidos, no dejo que me controlen, tampoco es para que me digan santo de rock, pero en tarinas, hago milagros, este es mi flow, representando, uno de los cuatro elementos. Yo soy como tiene un Martin, un jugador completo, cuando me escuchen en tarinas, ya no quiero lamento. Los E.C. de Venezuela, dotados de tarinas, somos de la nueva escuela, dándole, aunque les duela, con pases líricas, le van a sentir las escuelas. Los E.C. de Venezuela, dotados de tarinas, somos de la nueva escuela, dándole, aunque les duela, con pases líricas, le van a sentir las escuelas. Con estilo diferente y penetrante, yo vengo a demostrarte con orgullo venezolano lo que vivo en el barrio, yo no soy maniante y mucho menos Carlos Duarte, no me importa nada cuando mucho, hago una pendejada detrás de mi espalda, mientras yo me río de la carcajada, y ellos en la cocina preparando limonada con sabor a mermelada. No te vayas a impresionar cuando a la pista yo me meto y tú te tengas que bajar, es porque no tienes talento verbal, anormal. Échate pa' allá, que tan solo tu presencia me hace vomitar, yo soy como la pez y te voy a contagiar, de la música, raperes, neveja, de black and white, cándaro, te jijo, para que lo escuchen mejor, pamparrón, tampoco soy bobón. Los E.C. de Venezuela, dotados de tarinas, somos de la nueva escuela, dándole, aunque les duela, con pases líricas, le van a sentir las escuelas. Los E.C. de Venezuela, dotados de tarinas, somos de la nueva escuela, dándole, aunque les duela, con pases líricas, le van a sentir las escuelas.